¿Qué tal amigos? Soy Virginia Méndez, quien estará con ustedes en su programa Tiempo de Mujer, 60 minutos con una programación variada, donde tu vida será bendecida por los favores de Dios. He sido una mujer feliz, cambiaste mi forma de vivir. 27 en adelante, hasta el verso 35. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escala, de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano, en su mano derecha, e hincando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo sobre él, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gorgota, que significa lugar de la carabela, le dieron a beber vinagre mezclado con hielo, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ahora, partieron entre sí sus vestidos y sobre mí, mis ropas echaron suertes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias por la palabra en este momento. Vamos a dar gracias por la palabra, esperando estas nos regresen vacías. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios. Padre, te damos gracias por otra oportunidad, por permitirnos estar entre tu presencia, Señor. Por cada uno de los oyentes a quien estamos enviándoles esta palabra. Te damos gracias por la pastora Soledad, por la emisora que nos ha abierto las puertas, por nuestro querido pastor Angel Tulio Félix, por todas las personas que en estos momentos están atentos a esta emisora y a esta impartición. Te damos las gracias por un día más, Señor, y porque tus palabras nunca retornan vacías. Amén. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El tema que tenemos para hoy es que tu proceso no altere el propósito. Que tu proceso no altere el propósito. Y hemos agarrado una parte de la Biblia muy linda, que cuando leemos lo que dicen los evangelios acerca de la crucifixión de Cristo, es como si nosotros nos trasladáramos al lugar. Es como si viéramos la via cruzi, la trayectoria de antes del Señor y la hasta el Golgota a ser crucificado. Cuando vemos que llevan a Jesús ante Pilato y están tratando de buscar evidencia de cómo acusarle, cómo enfrentar al Maestro delante de las autoridades. Todas las cosas que iba pasando el Señor ya eran profecías que se habían dado años antes de Él pasar por esa situación. Y ahí se iban cumpliendo unas a una las cosas que se habían dicho de Él. Isaías 53, que lo tendremos ahí pendiente. Salmos 22, que habla del padecimiento, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo llevan donde Pilato. Pilato no encuentra base para ejecutar al Maestro. Es tanto así que cuando lo llevan, le mandan a decir a su esposa, la esposa de Pilato, le dice que tenga cuidado con ese hombre, porque no había podido dormir por ese justo. La mujer de Pilato. Pilato sentía algo de temor. Y estaba evadiendo la situación tratando de salvar a Jesús. De tal forma que él va y se lava las manos. Como quien dice, yo me quito. Yo no tengo nada que ver con eso. Sobre mí no cae. Y estas gentes eran tan perversas. Que ellos mismos dijeron que sobre nosotros caiga la sangre de Él. Si era justo. Y sobre nuestros hijos. Se declararon una maldición. Así es. Oye. Se declararon una maldición. Que cayera su sangre. Pilato fue sabio. No sé dónde habrá caído Pilato. En qué situación se encontrará en este momento. Pero él se quitó. Y le dejó la carga a ellos, a los judíos. Que fue que los entregaron junto con los sacerdotes. Fue que entregaron al Señor. Como el más vil criminal. Y Jesús vino. Vino. Y se encontró con ellos. Porque el Señor vino en contra del sistema religioso que había. ¿Qué estaban haciendo estos religiosos? Robando. Tenían el templo de negocio. ¿Entiendes? O sea. Las leyes. Querían que se viviera la ley. Y la forma que ellos decían. Pero ellos no la cumplían. Y por eso era la persecución. En cada paso que el Señor daba. Y estaban ellos detrás del Señor. Persiguiéndolo. Injuriándole. Y haciendo tantas cosas. Y blasfemando de él. ¿Qué por qué sanaste este día? ¿Qué por qué lo hiciste hoy? ¿Qué por qué tus discípulos no hacen esto? O sea. Que ellos tenían el control. Según la ley. De cómo era que se tenía que andar. Del dicho al hecho. Mucho trecho. Porque ninguno de ellos vivía. Esa situación. De como ellos querían que los demás. Y es así hoy en día. A veces yo quiero que tú vivas. De la forma que a mí me parece. Que así es que tú tienes que agradar a Dios. Pero Dios te llamó a ti. Y tienes al Espíritu Santo. Y si tú tienes al Espíritu Santo. Él es quien va a corregir tu vida. Y te va a ordenar. Y te va a decir. Cómo Él quiere que tú andes. Y cómo camines. Delante de su presencia. El sufrimiento no es bueno. Mirándolo de cualquier perspectiva. A nadie le gusta sufrir. A nadie. Desde que uno se huele una prueba. O que alguien le dice. Que le profetiza. Oye veo que viene algo para tu vida. Que no es de bien. Así, así. Tú te ponen para. Al instante tú estás tenso. ¿Qué será? ¿Y por dónde viene el diablo? Porque tú sabes que viene como río. Que viene a atacar. Pero tú no sabes por qué lado que viene. ¿Entiendes? O sea que Dios a veces no prepara. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús venía con un diseño desde el cielo. Había alguien que tenía que pasar por eso. Ya los machos cabrillos y todos los animales que sacrificaban no estaban dando resultados porque el pueblo estaba peor. En Isaías 6. Habla Isaías donde él dice. Emme aquí. Envíame a mí. ¿A quién enviaremos? Dice el Padre. Emme aquí. Envíame a mí. Es hablando de Jesús. Si nos vamos a Isaías 53. Vemos. Vemos. Léeme el verso 3. El verso 3 de Isaías 53. Al Jesucristo. A ese coltero santo. Lo que vivió. Por venir a rescatarnos a nosotros. Por librarnos. Por salvarnos. Isaías 53. Dice que herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue molido. A Jesús le hicieron de todo. De todo le hicieron a Jesús. Isaías 53. Y cuando Jesús va caminando que lo llevan. Vemos cuando tú leías. Que le pusieron una caña. En la mano. Ah. Tú eres un rey. Este es su cetro. Le pusieron algo en la cabeza. Una manta de escarlata. Todo lo que tenía que ver. Y se burlaban y se le encaban. Salve rey. Salve rey. Burlándose. Porque. Era preciso que pasara. Porque estaba escrito. Se iban a burlar de él. Y algo tan sorprendente es. Que cuando él está en la cruz. Que tiene sed. Que es donde nos vamos a basar. En los tragos amargos. Que tiene sed. Que pide agua. Le pasan una esponja ligada con vinagre. Mirra. Un vino. Era vino y mirra. Era un trago. Era hiel. Un trago amargo. Y leímos. Jesús. No tomó ese trago. O sea que. Hay tragos. Que tú te lo tomas. Si tú quieres. Las pruebas. No son para que tú las metas. Dentro de tu cuerpo. Dentro de tu mente. Y que te dañen el corazón. No. Las pruebas. Tienen que mantenerse. Alrededor. Para que no te deshabilite. Para que tú no pierdas. Tu contacto con Dios. Para que tú no pierdas. Tu enfoque al Señor. Cuando tú dejas que las pruebas. Te arropen. Entonces. Tu vida se arruina. Entonces. El propósito. No logra el objetivo. Por el cual. El proceso. Está viniendo a tu vida. Nos vamos a un animalito. Que. Es muy sabio. Es un incesto. Y es la abeja. Oye. ¿Qué hace la abeja? Todo el mundo. Casi cree. Que la abeja. Bota miel. De su cuerpo. La abeja. No bota miel. De su cuerpo. La abeja. De flor en flor. Buscando el polen. El néctar. Lo deja en su buche. Su boca. Su buche. Y ahí bota una encima. Y. Y junta. Ese polen. En la boca. Y va. Y lo lanza. Al cuadrito ese. Que le ponen. Y las. Ovejas. Obreras. Cogen ese polen. Y lo matican. En su digestión. Entonces. Vuelven. Y lo lanzan. Esa es la miel. Tu proceso. Hace que tú produzcas miel. Por amargo que sea tu proceso. Hace que produzca miel. En tu entorno. Después que está bien elaborado. Ella lo elabora. Ella la elabora. No que nace. De adentro de ella. Sino ella misma. Con su mecanismo que usan. Porque. Fue Dios quien la creó. Amén. Y muchos. Eh. Eh. Rabios dicen que hay del mundo sin la miel. Y sin la abeja. Que si se acaba la abeja. Se acaba. El mundo no duraría ni cuatro años. No sé de dónde ellos sacarían esa teoría. Pero es así. Según ellos dicen. O sea. Que nuestro proceso. Por difícil que sea. No puede tumbar la meta. No la puede tumbar. No puede tumbar la meta. Porque es que somos llamados. Somos llamados. Con un propósito. Un propósito santo. Con un propósito divino. Quiero que me lea el Salmo 22. A ver si lo tiene. Salmos 22. Pensaba que lo tenía todo ya en lista. Salmo 22. Salmo 22. Salmo 22. Salmo 22. Léeme los primeros versos. Léemelo hasta el 8. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío. Clamo de día y no respondes. Y de noche. Y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú eres el que habita entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Más yo soy un gusano y no un hombre. Aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca. Me meten la cabeza diciendo. Me menea la cabeza. Me menea la cabeza diciendo. Se encomendó a Jehová. Líbrese él. Sálvele. Puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre. El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. Me han rodado muchos toros. Fuertes toros de bazán me han cercado. Amén. Amén. Déjalo a Tai. Aquí hay un grito de un hombre. Esto es David que está gritando. Son palabras que le salen del alma. David fue un hombre que fue muy sacudido. Pero hay muchos salmos de él que son proféticos. Este es uno. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Es lo mismo que dice el Señor. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? A veces las situaciones son tan fuertes. Que nosotros creemos que Dios se apartó. Este salmo está escrito mil años antes. Oye, mil años antes está escrito este salmo. De lo que iba a padecer Jesucristo. Se había dado. Que quizá por la mente de David no existía tal cosa. De que un Mesías iba a venir y iba a pasar ese sufrimiento. Ya él lo estaba diciendo por su boca. Las mismas palabras. Lo encarnecían. Se burlaban. Cuando Jesús iba de camino al Gólgota. Oye. Le dieron 39 latigazos. Eso lo usaban los romanos. Era un látigo que tenía como dos o tres metros de largo. Cuando ese látigo lo tiraban. Que hacía así. Ese látigo se enredaba. Y agarraba parte del pecho y parte de la espalda. Y cuando ellos hacían así. Que alaban el látigo. Te prendían la piel. Dice. En Isaías 53. Sin atractivo le veremos para que le deseemos. Desechado entre los hombres. Barón de dolor. Experimentado en quebranto. Oye. De ahí arrancaron 39 enfermedades de nuestro cuerpo. Con esos 39 latigazos que le dieron al Mesías. Que le dieron a nuestro Señor. Dice que en los bordes. En la punta de esos látigos. Había un hueso y un metal. Como si fuera hierro, bronce. Que cuando eso se agarraba a la piel. Lo estiraba. Jesús se desangró antes de llegar a la cruz. Él se desangró por completo. Se desangró. Y era el pellejo. La piel. La piel. Se la arrancaban con esos latigazos. Se quedaban pegadas. En eso. Cuando esos latigazos se quedaban pegadas. En el hueso que lo arrancaba. Y en el metal. Eran hoyos que le quedaban al Señor. Dice que. Sin atractivo le veremos. Se quedó desfigurado. Completamente desfigurado. Y no obstante más. La vergüenza que sufrió el Mesías. Desnudarlo. Cogieron la ropa. Y se burlaban de él. Entonces lo desnudaron. Para ponerle un manto escarlata. En burla. Te imaginas. Tu maestro. Y yo me atrevo a ir más lejos. Yo me atrevo a ir más lejos. La Biblia no lo declara tajantemente así. Pero. Creo que en Mateo 7. El 28. Algo así. Es que registra. Jesús estaba desnudo completamente. El mantico como el pañal. Se lo inventaron los católicos. Pero Jesús estaba desnudo. Porque fue humillante. Su muerte. Oye. Sus órganos estaban. A simple vista. De todo el mundo. De todo el mundo. Estaban sus órganos. El pañito. Fueron los católicos. Lo que se lo inventaron. Cuando pintaron. Da Vinci. Que fue que le hicieron el pañito. Y se lo pusieron a Jesús. Jesús no tenía nada. Jesús no tenía ropa. Y sobre su ropa. Echaron suerte. Se burlaron. Jesús tenía algo especial. Que no se rompía. Un vestido especial. Que era sin costura. Yo no podían romper eso. Entonces. Se repartieron. Echaron suerte. Sobre esa ropa. Sobre esa pieza. Del Señor. O sea. Jesús fue humillado. Completamente. Hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Lo despojaron. De todo. De toda ropa. De prenda. De vestir. Fue exhibido en público. Y no obstante. Agarran la caña. Y le dan. Me imagino que lo partieron. Eran cañazos limpios. Eran como un palo. Algo así. Que las cañas usaban. Era una caña para medir. Exacto. Para medir. Y con eso le dieron en la cabeza. A él. Entiende. Y cuando sale de ahí. Que le dieron. Le dan esa golpeada. Entonces. Lo hacen cargar. Con un madero. Que tenía. De 45. A 50 kilos. Por eso. Es que agarran. A este hombre. De. Para que lo ayude. El sirineo. Con la cruz. Lo obligaron. Porque no podía. Dice que. Donde él llevaba la cruz. Se le desoyó. Se le desoyaron. Los amas. Ya que amarraba. Señor. Eso fue tu rey. Eso lo sufrió tu rey. Por ti. Por eso. Cualquier dolencia. Que tiene que tener. Que tiene tu cuerpo. Tú tienes que decirle. Tú te vas. Porque es que mi Cristo. Exhibió públicamente. Públicamente. La derrota del diablo. Y él no puede controlar mi cuerpo. Ni traer maldición. Ni a mi casa. Ni a mi vida. Porque es que él ya venció. En la cruz del calvario. Él pagó el precio. No tengo yo por qué calgar. Con lo que quiera el enemigo. Venir a traerme a los hombros. Ese proceso tiene que pasar. Y yo voy a salir victoriosa. Porque hay uno. Que venció primero que yo. Para hacerme a mi vencedora. Amén. Amén. En el nombre de Jesucristo. En mi vida son posibles. Todas las cosas. Jesucristo me acredita. Su nombre es mi sello. Amén. Para yo vencer los obstáculos. Si Dios dijo que yo voy a vencer. Yo voy a vencer. Si Dios dijo que tú vas a vencer. Tú vas a vencer. Porque es que él venció. Todos lo podemos en Cristo. Que nos fortalece. Amén. Estamos peleando con un enemigo. Que está vencido. Amén. Con un enemigo que nos odia. Satanás. Zajatán. Que su significado es odiador. Que nos desprecia. Y sabe por qué él nos hace tanto mal a nosotros. Porque a quien él aborrece es al Señor. Entonces como él quiere hacerle daño al Señor. Y no puede tocar más al Señor. Porque su cuerpo está glorificado. No lo hace a nosotros para que a él le duela. Es como esos tipos que van en contra de una familia. Y al primero que agarren le dan. Así sea un niño o sea una mujer indefensa. Porque lo que quieren es llegar al grande. O sea, no. Si no le puedo dar a él. Le doy al chiquito. Para que le duela. Eso hace el enemigo. Nuestro odiador. Y cuando más estamos asediados. Más contentos. Tenemos que estar inseguros. Porque es que vencimos ya. Es que ahí viene una recompensa grandota. Sobre nuestras vidas. Que no podremos con ellas. Va a ser una bendición tan grande. Que van a tener que ayudarnos. Amén. Amén. Así es. Amén. Justamente cuando está más oscuro. Es cuando va a amanecer. Y tengo una noticia. Que sale un sol radiante. Amén. 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 Y que brillará. Amén. Nuestro favor. Dice que el sol de justicia alumbrará. Amén. Nuestro favor. Estamos luchando con un enemigo que está vencido. Hace más de dos mil años. Todo lo que le hicieron al Señor. Cuando le dan ese trago amargo. No lo bebió. Tú no tienes por qué tomártelo. Yo no me lo tengo por qué beber. Hay cosas que viene el enemigo. Como déjame ponerle tú algo más. A ver si lo recibe. Mentira del diablo. Hasta Satanás tiene límites en nuestras vidas. Y hay cosas que yo voy a pasar. Porque fue que el Señor la planeó. En mi diseño divino. Estaba inscrito en el cielo. Que yo tenía que pasarla. Y yo no le voy a coger más cosas. Que venga el enemigo a traerme. No. Mentira. Con nosotros. Él pierde su tiempo. Con nosotros. Él pierde su tiempo. En el nombre de Jesús. Por eso tenemos que pedir los ojos de Cristo. La mente de Cristo. Si tú tienes la mente de Cristo. No habrá enemigo que te haga desviar tu mirada. Y retrocederá atrás jamás. Porque tu blanco es Cristo. Amén. Tu blanco es el Señor Jesucristo. Yo tengo una cita. A ver si tú le encuentras. Segunda de Corintios 4. Qué lindo es ser Señor. Segunda de Corintios 4. De lo hecho al uno. A ver si le encuentro. Segunda de Corintios 4. Amén. Ok. Lee. Además hizo diez mesas. Y las puso en el templo. Esa es. Segunda de Corintios 4. Del 8 al 10. Perdón. Segunda de Corintios. Amén. Segunda de Corintios 4. Del 8 al 9. Que estamos atribulados en todo. Más no angustiados. En apuros. Más no desesperados. Perseguidos. Más no desamparados. Derribados. Pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre. Siempre por todas partes. La muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús. Se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Tiene que manifestarse en nuestro cuerpo. O sea a las pruebitas que nos vienen. Y los azotes. No le vamos a decir que no venga. Porque es que estamos viviendo lo que vivió el maestro. Y él venció. Y en él soy más que vencedora. Amén. Amén. Van a venir las atribulaciones. Van a llegar el momento de que tú te vas a sentir derribado en el suelo. Pero ahí es donde dice la palabra. Diga el débil. Fuerte soy. Tú tienes que recobrar y coger ánimo y pararte en el nombre del Señor. Porque es en su nombre que haremos proezas. Amén. Amén. En su nombre. Dice en Job. Job capítulo 3. Verso 16. 11, 16 o 16. Job 3. Verso 16. Cosas que a veces no queremos que lleguen a nuestras vidas. Nadie quiere los momentos de prueba. Nadie. Léeme. ¿Por qué no fui escondido como abortivo? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Allí los impíos dejan de perturbar. Y allí descansan los de agotadas fuerzas. Solamente el 16. Ok. Amén. ¿Qué se está deseando Job allí? La muerte. Nunca ves nacer. No nacer. ¿Tú no sabes lo que hay en la nada? Entonces él está deseando haberse quedado en la nada. En la nada no hay nada. Porque por lo menos que crece o nace un bebé y a veces por circunstancias se aborta. El bebé se aborta. Pero ese muchacho tú lo vas a encontrar en el cielo. Porque Dios no hace nada imperfecto. Amén. Ese hombre tú lo vas a encontrar allá en el cielo. Job está deseando por la batalla que le había llegado la prueba. Oye, como a Job dicen que es una fábula, que es una historia, que es un cuento sobre la vida de Job. Hay muchas cosas que se escriben, pero fue una vivencia. Fue una vivencia de alguien que sufrió estos dolores. Job vio de todo. Job vio a los hijos morírsele todo. De repente, en el ser de repente que sabe llegar a las vidas del creyente cuando Dios quiere pulirnos y quitarnos cosas. Porque en una ocasión yo predicaba con el tema cosas que duelen. Dios te quita cosas que te duelan muchas veces. Porque son las cosas que te dañan el propósito. Y que no van de acuerdo al llamamiento que Dios te hizo. Tú tienes que vivir. Si tú tienes que sufrir una enfermedad, tú la vas a sufrir hasta que Dios diga. Él te sana. Él es tu sanador. Tú vas a gastar como la mujer del flujo de sangre todo lo que tienes en médico. Y hasta el momento de Dios. Tú vas a gastar como la mujer que estaba encorvada. Que estos tipos se amotinaron porque Jesús la sanó. Dice la palabra. Él la vio. La llamó. Y puso sus manos sobre ella. Esta mujer tenía 18 años doblada mirando para el suelo. Con su rostro en tierra. No podía alzar sus ojos y glorificar al Señor. Porque la situación en la que estaba se lo prohibía. Porque estaba encorvada mirando hacia el suelo. Mirándolo terrenar. Mirando la tierra. Y tenía que llegar el Señor ese día. A la casa de Él. A levantar a esta mujer que se parara y que se pusiera derecha. Solamente hacía falta que Él llegara. Hace falta en nuestras vidas que pasemos por procesos para entonces levantarnos. Que después de estar derechito volver de nuevo a tierra. Tocar el suelo. Tocar el suelo. Porque a veces se nos suben los humos a la cabeza. Y nos creemos grandes. Nos creemos que nos la estamos comiendo todas. Nos creemos que nos la sabemos todas. No creemos que somos los únicos que el Señor puede usar o hablarle a alguien. Oye, vamos acabando con el mundo. Pero estamos acabando con nuestra vida hasta que nos encontramos con el real Dios. Hasta que nos encontramos con el Todopoderoso. Que nos dice, detente, que ahora voy yo. ¡Ay, te parte! Entonces, cuando Él te parte, que te quiebra. Entonces, comienzan los dolores. Y a nadie le gusta ser quebrado. A nadie le gusta ser quebrado. Están los gritos que se oyen hasta el cielo. Que por qué, que por qué. Como decía Jo. Jesús lo dijo. ¿Por qué me ha desamparado? Lo decimos a cada instante. De que estamos pasando por... Porque a nadie le gusta sufrir. A nadie. ¿Entiendes? Pasar por miseria. Ver un hijo enfermo y tú sin poder hacer nada. Impotente. Sin poder tener con que ir a comprar un medicamento. Gastando todo en los médicos. Y los médicos no resuelven. No nos dan con el problema. Pero ahí tenemos al que tiene sus llagas. Sus llagas. Y sanidad. Así es. Por las llagas fuimos sanados. Amén. Yo no le digo a nadie. No dejes de ir al médico. No vayas al médico. Porque yo en particular tengo mi médico. Por excelencia. Tengo mi médico. Yo dije en una ocasión. No me le doy una patilla al diablo. Porque si estoy pasando por un proceso de una enfermedad. Fue porque me lo busqué. O a él le ha placido que pase por ese momento. No queremos pasar por el momento. Queremos buscar alternativas. Entonces Dios no deja en vergüenza. Que a veces los mismos médicos tienen que decirle. Pero tú no tienes a Dios. Pero ¿y a qué Dios es que tú le sirves? Que te avergüenzan. O vamos donde los impilos lloramos. Pero ven acá. Pero si esos son los evangélicos. Que están dando gritos. Porque están pasando en necesidad. ¿Por qué le dejan a uno? O sea que no estamos siendo de consuelo. Ni de luz. Para las personas que están en el mundo. Para las personas que están sin el Señor. Sin esperanza. Sin fe. Amén. Entonces. Jo. Maldice el día en que nace. Que por qué se dijo varón. Porque cuando se nació un muchacho. Un hombrecito. Oye. Se festejaba. Se hacía una fiesta. Oye. Eran terribles. Que tenía que verse trabados. Que por qué hubieron rodillas. Que los recibieron. A veces nos encontramos así. Un momento. Y nos vamos del lado de Jo. Humanamente. Y son muchas las veces que nos sentimos tan impotentes. Que se nos agotan todas las fuerzas y todos los recursos. Y comenzamos a amartecir, 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 amartecir. Pero es que hay un enemigo que pidió permiso para tocarte. Es que hay un enemigo que fue. Le dije. Ah, pero. Quítale esto y esto. A que tú veas. Si no te. Te maldice. Entonces es como si estuviéramos a prueba. Con un tentador. Con un enemigo que está dispuesto a devorarnos. Y a destruirnos. Y a comernos. Que está esperando que le diga. Sí, ya, dale. Para abajo. Date para abajo. Pero qué lindo que tenemos a un intermediador. Que está a la diestra del Padre. Jesucristo. El que venció. Y dice. No la toqué. Yo morí por ella. Ese es nuestro Dios. Yo quiero que. Vamos a hacer ahora mismo una pausa. Después seguimos. Para que tú me digas la dirección de donde está la iglesia. Y los servicios de la noche. Los servicios de la semana. Nosotros somos de la iglesia rescatando viles y menospreciados. Ubicados en la calle Eduardo Brito, número 36, cuarto nivel. Del kilómetro ocho y medio de la carretera Sánchez. Representada por nuestro querido pastor, Ángel Tulio Félix. Angel. Están más que invitados a las actividades los miércoles de 7.30 en adelante en las noches. Y los domingos de 7.30 en adelante. De lunes a viernes a las tres de la tarde en servicio de oración. Y los de viernes a domingo a las seis de la tarde tenemos la intercesión y orando. 48 horas orándole al Señor por nuestras necesidades y por tus necesidades. Así que eres más que bienvenido a nuestra iglesia. Seguimos hablando del tema. De los padecimientos del maestro. De los sufrimientos del cristiano. Cuando ya tú estás en la cruz. Visualiza tu situación. Visualízate que ya tú estás en la cruz. ¿Cuánto años lleva padeciendo? ¿Cuántos años llevas sufriendo? ¿Quién te está haciendo la guerra? ¿Un hijo? ¿Una hija? ¿Un vecino? ¿Un jefe? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? Muchas veces en la iglesia hay personas que se levantan y no hacen la guerra. Muchas veces. Muchas veces. Para que tú no alcances la meta. Para que tú no logres el objetivo. Para que tú no logres lo que Dios dijo de ti. Y son muchas las trampas que pone el enemigo. Los tropiezos. Las peñas gigantes. Que hay que demolerla o pasarle por encima. Pero Jesucristo nos dejó un legado. Y es que Él venció. Amén. Y yo me agarro de eso. Amén. Esa es mi confianza. Jesucristo venció. Yo puedo. Amén. Yo puedo. Amén. Cuando me siento que me duele algo. Mi remedio es meterme con Dios a orar. Y decirle. Tú sanaste a este. A este. A este. Para ti. No hay imposibilidad. Porque tú fuiste quien me creaste. Así es. Tú estabas ahí en la fundación del mundo. Y en la creación. Tú estabas ahí cuando dijeron. Hagamos al hombre. Mis órganos tú lo conoces. Tú me conoces por dentro y por fuera. Más que cualquier rayo equio. No sé qué rayo. Lo que le tiran. Para saberlo. O la resonancia magnética. Antes de eso. Ahí están los ojos sediosos. Ojazos hermosos y bellos. Que dice que sus ojos están sobre los moradores de la tierra. Amén. Y que te miran por dentro y por fuera. Sabe cómo anda tu cerebro. Sabe cómo andan tus oídos. Sabe cómo andan tus ojos. Tu garganta. Tus pechos. Amén. Sabe cómo anda tu útero. Él sabe cómo anda tú. Cómo anda tu sangre. Tu circulación. Cómo anda tu corazón. Cómo andan tus riñones. Cómo anda tu páncreas. Él conoce todos tus órganos vitales. Que Él te creó. Él te formó. O sea que antes de tu mandarte. Donde un médico. Ponte de rodillas. Le papito lindo. Yo me humillo delante de ti. Si por alguna transgresión. Este mal ha venido a mi vida. Me humillo. Si no es posible que yo. Pase y me beba esta copa. Quítala de mí. Si. Si no es tu voluntad. Si es tu voluntad que me la beba. Pero si este trago no es mío. Y no me toca. Quítalo. Que tú puedes. Que no me esté dando el enemigo. Su copa de ajenjo. Y de vinagre con hiel. Y de mirra ligado. Porque eso se lo daban a esos hombres. Cuando lo iban a crucificar. Para anestesiar el cuerpo. Que alguna gente dicen. Que quizás por eso el señor. No lo tomó. Porque sabía lo que era. Y que por eso lo rechazó. Porque él quería. En su cuerpo recibir. El dolor. El dolor. No a pasiguar. Ni a pasar. Le dice que había unas mujeres. Que eran generosas. Que ya eran las que preparaban estos tragos. Y se lo daban. Para anestesiar. Para que esos criminales. Que subían ahí. A crucificarlo. A colgarlo. No sufrieran. Y fueran más leves. A veces esto de que le provocaba. Como un ataque. Un paro cardíaco. Un paro cardíaco. ¿Entiendes? Pero Jesús. Quería que se cumpliera. Todo a cabalidad. No dejes que nadie te venga. Y te pase paño. Tío. Ay. Pero no permita esto. No mira que pase. Y que pase. Como él mismo lo dijo. Lo que vas a hacer. A los rápidos. Hay veces que hay que decirle al diablo. A los rápidos ya. Porque quiero salir de esto. No me hagas perderme el tiempo. Estoy enfocado en lo mío. Estoy enfocado en lo mío. Lo que vas a hacer. A los rápidos. Porque quiero llegar a la meta. Quiero ver el triunfo. Y no me voy a mandar para atrás. Porque no soy de lo que corren. No soy de la que corren. Yo voy a llegar a la meta. Hasta lo último. Porque quiero mi corona. ¿Dónde está el Señor? Sientado a la diestra. ¿Y cuál fue el único digno que se encuentra de abrir los sellos? Al maestro. ¿Por qué fue el cordero que dice Juan? El cordero que fue inmolado. Oh, qué linda noticia. No le adiós. Fue él, nuestro cordero que fue inmolado. Que sufrió por mí. No le dejaron belleza alguna. Se la arrancaron todas con los latigazos. Le desfiguraron su rostro. Le arrancaron la piel. Lo humillaron. Lo escupieron. Se burlaban de él. Pero ahora está a la diestra del Padre. No como hombre, sino como Dios. Amén. Y está mirando cada paso que tú das. Cada paso que damos. Y lo que nos está pasando y lo que nos sucede. Él puso límite a tu proceso. Amentazo. Amén. Él puso límite a tu proceso. Tu proceso tiene límite de vencimiento. Así es. Tiene fecha de caducidad. Amén. Se tiene que vencer porque se tiene que vencer. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién sabe si ya estos son los últimos minutos? Que estás viviendo bajo el proceso. Amén. Amén. Que estás a punto de recibir lo que él dijo. Y ya de pasar al otro nivel. Amén. De ser ascendido. Jesús venció y fue ascendido. Tú vas a ser ascendido en este día. Yo declaro que vas a ser ascendido. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que todo ataque. Todo ataque que ha venido. Creciendo y creciendo aún más. Se debilita. En el nombre de Jesús. Declaramos paz en este día. A esas personas que están sufriendo. Oramos por esas mujeres que están abatidas. Que están tiradas en el suelo. Que dicen ya no puedo más. Por hombres que están necesitados. Que están enquebrantos fuerte. Y Dios ha permitido que atraviesen por ese momento. Por ese difícil momento. Hoy declaramos que tú recibes fuerza. Declaramos que recibes fuerza. Aba Shammar. Aba Shenda. Que recibes salud. Que tu cuerpo recibes salud. Hablamos a tu cuerpo ahora. Que se activan las llagas de Cristo. Se activan las llagas de Cristo. Si Señor. En el nombre de Jesús. Todo problema. Calde o vacular. En el nombre de Jesús. Este sistema sanguíneo. Va con normalidad dentro de tu cuerpo. Toda alteria. En el nombre de Jesús. Toda alteria. Ahora fluye como tiene que ir. Declaramos salud en los corazones ahora. Todo lo que está provocando que presión se altere. En el nombre de Jesús. Baja su normalidad. Le hablamos al cáncer. Donde quiera que esté. Yo conozco a un Dios que venció el cáncer. En una. En una. De esas arrancadas de piel. Ahí se llevó el cáncer. Yo declaro salud donde quiera que esté. Yo declaro salud en el nombre de Jesús. Yo declaro salud sobre tu vida. En el nombre de Jesús. En los riñones. En tu páncreas. En el nombre de Jesús. Yo declaro esas llagas de Cristo. Que cubren tu cuerpo. Desde la cabeza. En el nombre de Jesús. Declaro milagros creativos ahora. Milagros creativos ahora. Milagros creativos ahora. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sangre nueva. Sangre nueva. Sangre nueva. Sí, Señor. Sangre nueva. En el nombre de Jesús. Enfermedad de SIDA. Declaramos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Que fue derramada en la tierra. Cuando lo golpearon. En el nombre de Jesús. Yo declaro. Yo declaro esta sanidad sobre tu cuerpo ahora. En el nombre de Jesús. Sobre los niños ahora. Jesús. Manda tus ángeles ahora. A cada hospital. A cada emergencia. Donde hayan llevado niños ahora. En el nombre de Jesús. Donde hay padre desesperado. Y madre desesperada. En el nombre de Jesús. Se activan los ángeles ahora. En el nombre de Jesús. Llevando sanidad. Llevando sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Y por el poder de la palabra. Gloria a Dios. ¿Tienes algo más que decir? No. Solo nos resta despedidos. Amén. Y las gracias. Amén. Pues ahora mismo ya vamos a ser despedidos. Esperamos que el próximo lunes te desita aquí con nosotros nuevamente. En tu programa Tiempo de Boger. Gloria a Dios. Denegaciones Radio. Presente. Tiempo de Boger. Radio presentó. Su programa Tiempo de Boger. 60 minutos con una programación variada. ¡Gracias!